Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, pues hace unas semanas más o menos los chicos de Dream Technology, una afiliación con Xiaomi Me escribieron un correo para hacer un unboxing de un producto que tenían ellos Y cuando, no sé, indagué que era lo que era Era una aspiradora inteligente que habían sacado, creo que eran dos productos, si no me equivoco Unas aspiradoras y lo que conocemos por la rumba, ¿vale? El típico aspirador redondo que va por la casa con sensores y demás Y va interpretando qué es lo que tiene que limpiar Entonces yo me decidí por la aspiradora, evidentemente recovecos de casa Alfombras, cortinas, las alfombrillas del coche, muy necesario ahora con los críos Cualquier cosa que se pueda caer y demás Entonces me ha venido fenomenal Cuando hablamos por correo y demás Yo simplemente pensé que, bueno, pues A lo mejor me llegan muchos correos Y pensaba que, bueno, pues sería una de muchas De, bueno, si ya te lo enviaremos y tal Pero tardaron dos días en enviármelo Me enviaron una pedazo de caja que voy a poner aquí una foto Muy grande Que es esta que tengo aquí a mi lado, que os la enseñaré ahora Cuando me llegó, sinceramente lo vi y dije Esto pinta muy premium Esto pinta muy caro No sabía el precio, ¿vale? Me lo enviaron y tal y ya está Lo que sí es verdad que busqué qué es lo que era Los dos productos que tenían Fui a su página web Y de los dos, pues me quedé con la Vacuum Kleaner T30 Que es esta que estáis viendo aquí Es una caja bastante tocha y pesa bastante Es esta que estáis viendo aquí ¿Vale? Ya una vez que veis lo que es el dibujo De la aspiradora Te da una sensación increíble De premium O sea, yo no sé A cómo están las aspiradoras a día de hoy ¿Vale? Inteligente No sé tampoco lo que ofrecen Pero sí que es verdad que cuando lo abrí Mi mujer estaba trabajando Cuando se lo enseñé y lo vino Se quedó como diciendo ¡Buaf! Hizo tan enviado, increíble Y el buaf Todo vino por la cantidad de accesorios que trae Los modos que trae Su pantallita La calidad de los accesorios Que lo iremos viendo cada uno Y la verdad es que estoy encantado Os pegaré una foto aquí en pantalla De lo que es cuando se abre esta parte ¿No? El frontal Es muy grande la caja ¿Vale? Se tardaría muchísimo en sacar los accesorios y demás Así que os voy a poner una foto De cómo venían todos los recovecos Todos los huecos Y vamos a empezar viendo Qué es lo que ofrece Esta aspiradora inteligente Dentro vais a encontrar un manual Muy importante Que viene muy bien explicado Absolutamente todo ¿Vale? Con dibujitos y en muchos idiomas Del mantenimiento De cómo se monta De cómo funciona la pantalla Cómo se cambia el idioma Absolutamente todo Para qué vale cada accesorio ¿Vale? Yo de hecho También os voy a dejar aquí una guía Donde he ido resumiendo un poco Cada accesorio Para qué serviría Evidentemente Los accesorios que vienen Algunos te ponen Por ejemplo Oye pues mira Yo este lo cogería Para limpiar lo que es el teclado Y demás Pero te puede valer Para cualquier otra situación No estás obligado A que sea para eso Sí que es verdad Que bajo mi opinión Hay dos que sí Hay que utilizar En ocasiones Diarias Por así decirlo Es uno Que viene con un cabezal Más grande Que es el típico Que aspiraremos el suelo Y otro más pequeñito Que es para el tema De las Camas Sofá O incluso cortinas ¿Vale? El resto de accesorios Podéis seguir la guía Evidentemente Pero ya tú Vas a coger Vas a decir Oye yo no llego a este rinconcito Esto pone que simplemente Es para por ejemplo Los recovecos del coche Pero me viene bien Para X esquina Entonces estáis vosotros Ahí al lío Y ya sabréis Que utilizar para cada cosa Ya os digo Es una pasada Es muy top No he tenido Ninguna aspiradora inteligente Yo he sido siempre tradicional Ya lo digo ¿Vale? Con el tema de la fregona La escoba Brochita Para sacar cualquier cosa Y listo He tenido Sí que es verdad Aspiradoras De esta de manos Para el coche Que han sido todas Una basura O sea no recomiendo ninguna No hay ninguna Lo suficientemente potente Y menos si se conecta al coche Que primero te de potencia Y segundo Que por batería Dure más de 20 minutos Esta Que lo estáis viendo aquí No sé si se apreciará Dura 90 minutos Según el modo que pongas ¿Vale? Yo he estado muy contento ¿Vale? La he puesto En el modo eco que tiene Que lo cubremos también Los modos Y ha sido una pasada Y ha sido una pasada O sea Aspiraba bastante bien La batería aguantaba muchísimo Y luego cambiando Al modo medio O al modo turbo Que tiene Evidentemente Recortas un poco Lo que es La capacidad de la batería O sea Vas chupando más batería Pero sí que es verdad Que da un aspirado increíble También dejaré un vídeo De cómo funciona En según qué modo Y lo que duraría ¿No? Según la batería que tiene En el modo eco Lo pasaría en el modo medio Y pasaría en el modo turbo Bueno vamos a empezar Os voy a pegar una foto Como digo Porque es muy grande Y tiene muchas cosas Y vais a ver Sus accesorios Y demás cosas De todas formas He preparado una guía Que Donde vamos a ver Absolutamente todo ¿Vale? Donde me vinieron la caja Donde Que es cuando lo abres Que es lo que trae Absolutamente todo Vamos a ver un poquito También el tema del manual Que es muy importante Y muy importante también Vamos a ver Todas las especificaciones Completas ¿Vale? Yo no entiendo De aspiradoras Insisto Es la primera vez que tengo Te mentiría Si te digo Que es la que más Batería tiene del mercado Si es la más barata Si es la más cara Si tiene X cosas Yo te voy a hablar Como si la hubiese comprado En una tienda Y digo Oye pues Te hago un unboxing De lo que yo creo Que Que me gusta De ella Y evidentemente Lo que no Que también tiene partes negativas Así que bueno Ya os digo Vais a encontrar Una tabla Bastante grande Con toda la información De la máquina Así que Bueno Vamos a empezar Viendo los accesorios Os voy a ir poniendo Pequeños clips ¿Vale? Ya os digo Que es muy 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 grande Es que Mirad esto como es Que no cabe ni en el plano O sea Y pesa Bastante O sea Es increíble Así que vamos a empezar Viendo sus accesorios Iré poniendo la guía Os iré hablando un poquito Con los temas de los planos Y bueno chicos Simplemente eso Vamos a ir poco a poco Vamos a ir viendo Que es lo que trae Esta T30 Vacuum Cleaner De Xiaomi Bien Como os decía Al principio De la introducción De este vídeo El unboxing La foto Principal La que me vino La caja Es esta Es esta que habéis visto Aquí en pantalla Es una guía Donde os voy a enseñar Absolutamente todo Fotografías Clip Etcétera Y vamos a ir viendo Y bueno Lo tengo escrito Pero no olvidarme Absolutamente de nada Para no ser Un cabeza loca Y olvidarme de algo ¿Vale? Bien En la foto Que os digo Esta que está aquí En pantalla Es como me vino La aspiradora Está bastante bien Si que es verdad Que eché de menos Algo de protección ¿Vale? No sé si es que Es el envío estándar O simplemente a mi Pero si que es verdad Que con lo delicada Que es El tema de De todo lo que trae Algunos accesorios Como por ejemplo Son de plástico duro Y eso si a lo mejor Pega un bimbazo En el tema del transporte Puede que se dañe Incluso la pantalla De la pistola principal Y demás Así que yo hubiera optado Por una caja Con un poquito más De amplitud Aunque fuese más grande Pero que estuviera Acolchada De burbujitas O algo Y aparte Otra cosa Es que sí Que es verdad Que bueno Como un tirador Para cuando quitas La caja marrón Que tengas un tirador Para llevar Lo que es La caja de la aspiradora De un lado a otro Pero Es muy fácil Entender A modo de transporte Y demás La persona que me está Transportando Pesa Se puede coger Esto Saben No me gusta Que sepan Lo que hay adentro Entonces pues bueno Como fue una cosa Que me enviaron Para probar Tampoco estaba preocupado Porque no dependía De mí O de mi dinero O lo que sea Podía hablar Perfectamente con ellos Oye me ha pasado esto Y listo ¿Vale? Así que pero No sé No sé si es el envío estándar Pero es una cosa Que no me gustó En ese sentido Que aparte De que no veía Acolchada Se viese como el mango Para que la gente pudiese Interpretar Que es lo que es Y ya sabemos Los tiempos de hoy Pues bueno Son complicados Que algún envío Te llegue bien O incluso te llegue O sea ya es complicado Así que bueno Os voy a dejar Un par de fotos Aquí en la guía Donde bueno Ya una vez abierta Lo que es la caja Vamos a ver Lo que es la caja Que os he enseñado Al principio de este vídeo Todos los accesorios Que como os digo No he querido hacerlo In situ A la hora de abrir el paquete Porque es muy grande Es muy complicado Tienen muchísimos accesorios Bolsitas y demás Haría bastante ruido Y bueno Iba a quedar Un unboxing bastante ruidoso Entonces no quería eso Como veis Tiene una cantidad De accesorios Enormes Están muy bien embalados Si que es verdad Y cada uno Cabe en su hueco Nada más que lo Sacas todo Si lo metes dos o tres veces Eres capaz De volver a hacerlo tú mismo Pero si que es verdad Que te recomiendo Que el día de mañana Oye pues pliegues Lo que es la caja Por el tema de garantía Y lo metes en una caja Independiente Con todos los accesorios Que es lo que terminaremos Haciendo todos Da igual que sea Esta aspiradora O cualquier otra ¿Vale? Porque luego Tener que estar ordenando Es la verdad Es un lío bastante importante La verdad yo Me he pegado Creo que fue el segundo O tercer día Intentando investigar Donde iba cada uno Me miraba un vídeo Miraba incluso un unboxing De compañeros De oye ¿Anda ha sacado? Y todo el mundo Cortaba la misma parte Saltaba la parte esta De como sacaba los accesorios Porque luego Era muy difícil de colocar Así que bueno Bien Dentro de la caja Vais a encontrar una guía Una guía que recomiendo Al 100% No es la típica guía Libro Esta pesada Coñazo De que tú digas Esto no me lo leo yo Ni queriendo ¿Vale? No Es que está muy bien Explicada Que diga Perdón Tiene muchas fotos Tiene mantenimiento Consejos Cuidados importantes Preguntas Las especificaciones Completas Que os dejo aquí en pantalla Como por ejemplo Ves que la aspiradora Es así a modo rápido Tiene 550 Vatios Tiene 2.900 mAh De batería Y bueno Ya te recarga Los cepillos La potencia que tiene También Etcétera No voy a poner técnico Porque tampoco entiendo Mucho del tema Pero los que sí Pues bueno Que se ve que aquí en la guía También lo tenéis Y en el libro también Bien Luego también En ese libro Vais a encontrar Una lista de accesorios Que son todos los que vienen En la caja Y para que sirve cada uno Evidentemente No hace falta utilizar Tal y como indica la guía Oye pues Esto es exclusivamente Para ropa No No vas a dañar nada En ese sentido Simplemente aspiras Y ya está Te va a ayudar A aspirar mejor o peor Según los accesorios Que utilices En un momento determinado ¿Vale? Pero Ahí ya tú Te los Te los ingenias Como tú veas ¿Vale? Yo por ejemplo Lo que sí tengo claro Es que el mini cepillo eléctrico Que es uno pequeñito Y la barra de cepillo Multifunción Inteligente Pues lo dejaría El más grande para el suelo Y el pequeño para las camas Cortinas Etcétera Y el resto Pues ya A tu parecer ¿Vale? Aquí no lo especifica la guía Pero la boquilla para ranuras Viene muy bien Ya que tiene luz incluso Para el coche Para el tema de los recovecos ¿Vale? Ya es como tú lo quieras Compaginar Pero sí que es verdad Que bueno Echarle un vistazo A lo que es la guía Y vas a ver que Bueno Que más o menos Te das como una orientación Para que vale cada cosa Bien Vamos a hablar de Lo principal en este caso Disculpa al perro Pero es que Está así toda la tarde Y vamos a hablar de La pistola Inteligente ¿Vale? Lo que es el cabezal en sí Que es el que se encargará De recoger todo el polvo En el depósito Transparente Típico que siempre hay Debajo de cada pistola Tiene una pantalla LED De muy buena calidad Incluso a pleno sol Con cuatro modos distintos Eco, medio, turbo Y auto Y nos da una potencia De 550 vatios Algo que bueno Como digo Es principal en un producto De este tipo Bien El modo eco Mantiene una velocidad Constante Con el cual Podrás aspirar Toda la suciedad Que sea de fácil acceso Este modo Es el que más minutos Te da la batería Dando así como unos 92 minutos más o menos De uso Luego el medio Una velocidad Por encima del modo eco Útil para superficies Un poco como cortina Cama, mantas O faz y demás Su duración suele ser Entre unos 23 minutos Y 27 minutos Y luego el modo turbo Que es una locura Que suena muchísimo Es una turbina Que parece un Boeing 747 Su velocidad y fuerza de succión Es muy útil por ejemplo Para los rincones del coche Alfombrillas La suciedad que se agarra con fuerza Y te permite ahorrar mucho tiempo La verdad Si le metes en el modo turbo Su duración suele ser Unos 7 8 minutos Así a bote pronto Y luego bueno Seleccionando el auto Es uno de los modos anteriores Por si quieres presionar Lo que es el gatillo Lo dejas en modo auto Me explico Aquí tenemos dos formas de aspirar Uno que si le damos como Toquecitos a la pistola Lo hace a modo de One 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 A modo golpe ¿Vale? Si lo dejamos pulsado nosotros Pues evidentemente es en un Y aspira solo Pero para que no tengan que estar Todos los días Cuando le dejo pulsado Le damos al modo auto Y aspira solo ¿Vale? Le damos un toque Y aspira solo Le damos otro toque Y se quita Muy sencillo Os voy a dejar por aquí un esquema De lo que es la pistolita ¿Vale? Para que veáis más o menos Como sería El interruptor Donde lo tiene Cómo se enciende Etcétera Etcétera ¿Vale? Una cosa así Que luego tú te vas a enterar Del tirón Y os voy a dejar más o menos Como es la pantallita Aunque os voy a poner un clip De cómo es la pantalla ¿Vale? Vais a ver absolutamente todo El bloque electrónico que tiene Pulsar para cambiar también Incluso el idioma Los modos de potencia que tiene El estado El indicador de nivel de polvo Que es muy bueno Para saber el nivel de polvo Que se acumula Y el que ha recogido Durante esa succión El tiempo restante de trabajo En este caso Bueno Los minutos que tiene Y demás ¿Vale? Está muy bien Aquí nos dice un esquema Más o menos De la curva de monitoreo Del nivel de polvo En tiempo real Si hemos aspirado Muy fuerte Es porque tenías Mucho polvo Y en este caso Está en rojo Luego en naranja Es mediano Y luego en verde Es bajo ¿Vale? Así orientativo Más que nada Podemos elegir en la pantalla Nuestro idioma preferido Ver la cantidad de suciedad Que tiene el depósito Potenciador de aspirador Ya os digo El tiempo restante de uso Normal ¿No? Y la curva Como os digo Que está muy bien Yo es una cosa Que no suelo fijarme mucho Pero bueno Que si está Pues estupendo Así que A continuación Os voy a dejar un pequeño clip Donde vamos a escuchar Estos modos Para que veáis Como suenen de fuerte Y la absorción Que tienen ¿Vale? La absorción es Lo he querido hacer Con el ledredón de una cama Para que veáis Como a modo fuerza ¿Vale? Para no estar constantemente Tirando cosas al suelo Para que veáis El nivel que tiene Incluso el modo turbo Y saber que estoy ahí Tirando la pistola Y es imposible De que salga Bueno Os voy a enseñar un poquito El tema del sonido A la hora de aspirar Y para que veáis El sonido Desde el modo eco Hasta el modo turbo Bueno Vamos a empezar Si le damos un toquecito Aquí A la pistola Al gatillo Se nos pone El modo medio Lo voy a acercar Aquí al micrófono Para que lo escuchéis ¿Vale? Este es el modo medio Modo turbo Modo auto Que es Más tranquilito Por así decirlo Y el modo eco Que más o menos Viene siendo lo mismo ¿Vale? En cuanto a sonido La absorción Estáis viendo aquí Que bueno Normalita Si cambiamos a medio Me cuesta más tirar Y si le damos a turbo Me cuesta Me cuesta sacarlo ¿Vale? O sea El modo turbo Es una pasada Suena muy muy fuerte Todos los modos Están bien Pero bueno El modo turbo Te da Esos 10 minutos Extra A máxima potencia Y bueno Yo os recomiendo El modo eco Para el modo normal Y luego el medio Cuando necesites Un poquito más de potencia Y el turbo Lo dejaría a lo mejor Para el tema De las alfombrillas Del coche Que tarda más Sin sacarlo Que es la suciedad De la alfombrilla Así que bueno Os dejo Con este pequeño clip Para el sonido Y espero que Os haya servido Bien El cepillo principal Que es el cabezal Más grande Que vas a encontrar Ahí en la caja Y el más pesado Evidentemente Sin contar Lo que es en si La pistola Que pesa también un poco Sirve para limpiar Distintos suelos Como mármol Baldosas Alfombras Cuando el modo automático Se ha activado La aspiradora Podrá ajustar automáticamente El nivel de succión En función del tipo De superficie Si estamos en mármol Ya os digo Si estáis en baldosas En alfombra Automáticamente Sabe que potencia Tiene que tirar No me digas como Pero sabe como hacerlo Bien Lo único que le veo malo A este cepillo principal Es que cuando intentas Poner lo que es Ese cepillo Con el palo más largo Que trae Con la pistola Lo intentas poner de pie ¿Vale? Por si tienes que ir Un momentito a cualquier lado Y luego volver a cogerla Primero no tiene un anclaje Por aquí ¿Vale? Donde está aquí el dibujo No vemos ningún clip Donde podamos ponerla firme Y se aguante sola de pie ¿Vale? Esto sí que es verdad Que el cabezal Que está abajo Pesa pero no mucho El palo Es Creo que es fibra de carbono No pesa absolutamente nada Y la pistola pesa muchísimo Entonces lo vas a tener Que dejar reposado En cualquier lado Es un inconveniente que veo Que es un punto negativo Que luego lo haremos abajo Pero es lo peor que he visto En ese sentido A la hora de que puedas Mantener de pie Lo que es la aspiradora O tirada en el suelo En ese momento Así que bueno Bien Hablemos del mini cepillo secundario Muchísimo más pequeño En mi caso lo uso Para limpiar edredones Mantas Cama Cuna Y cortinas Succiona muy bien Sin dejar restos Absolutamente de nada Y la verdad Que bueno Ya se ha convertido En Un accesorio Para el día a día mío Con el tema de los críos Aquí estáis viendo La versión recortada Pero perfectamente Podéis ponerle El palo de microfibra Y luego Ponerle lo que es El mini cepillo secundario Esto es una cosa Que vosotros ya Iréis quitando Y poniendo accesorios Bien La boquilla combinada Dos en uno Es para aspirar Cortinas Sofá Teclado Techos Interioros De los vehículos Mesas De café Ponen allí Y tal Pero está muy bien Si pulsamos un clip Se recoge Y se estira En función de si quieres Utilizarlo Como modo cepillo A modo aspirador Normal Esto ya es una cosa Que vosotros iréis viendo De que Os viene mejor Bien El cepillo de limpieza Blando Pone que es apto Para limpiar pantallas LCD Yo no he probado Pasarlo por una pantalla Porque como tengo Un tele recién nuevo Por así decirlo Y el monitor Más o menos igual No he querido tampoco A la aventura De meterle nada Pero Si que es verdad Que lo he utilizado En el teclado Que bueno Me parecía menos agresivo Hacerlo así Y si Bueno Aparte que mis teclados Tampoco que se ensucian mucho Uno es lavable Y otro es el de Logitech Y son teclas planas Siempre lo mantengo al día Limpio y demás Y no tengo ningún tipo de problema Pero Bueno Ese polvillo que queda siempre No pues Lo ha recogido bien Y sin problema Si se queda algo Pues le damos con el cepillito Y lo que haces es arrastrar Y pulsamos Y listo Bien Después tenemos el adaptador flexible Permite doblar la varilla Con un clip Para alcanzar fácilmente La suciedad ¿Vale? Esto es útil por si queremos pasar la aspiradora Por debajo de algún banco Sofá Mesa Etcétera ¿Vale? No tienes que agachar tú Toda la espalda Sino que directamente la máquina Lo hace por ti con ese cepillo Así que está muy bien Decir que todos los accesorios Son de quita y pon Muy rápido ¿Vale? Son como dos circulitos Que tenemos a cada lado Siempre de cada accesorio El guiado Para que tú lo encajes Es muy fácil No tiene pérdida ninguna Y bueno Muy sencillo Y muy intuitivo todo Bien La boquilla con luz LED Para grietas Pone que son para grietas Pero ya os digo En el coche Por ejemplo Ha venido muy bien Para todo tipo De recovecos Muy útil por ejemplo Cuando aspiramos Como os digo El coche Para mí esto es fundamental Viene integrado Con una luz LED En la punta Para facilitar El visionado de la suciedad No sé cuánto durarán Estos LED La verdad A la larga Ni si son sustitutivos Creo que no Viene como anclado En el plástico Pero está muy bien Para bueno Primero si pasas Por la noche En la aspiradora Que sería para matarte La verdad Por si tienes vecinos O en el coche En un momento dado Porque quieras No sé Te coge algo en el garaje Sin luz o lo que sea Bien Luego vamos a hablar De la varilla microfibra O sea microfibra De fibra de carbono Que será nuestra compañera Os digo si o si Porque es la que más se usa Para todo Para llegar Techos Cortinas Suelo Está muy bien El diseño es muy bonito Tiene una longitud perfecta Para no tener que flexionar La espalda A la hora de limpiar Y si lo acoplamos Con el cebio principal O cualquier otro La verdad Que vamos a llegar Perfectamente a cualquier lado Bien Una cosa que me ha sorprendido Es el soporte de pared Más el cargador Bueno el cargador No tanto Pero el soporte de pared Yo pensaba que no vendría Sería un accesorio aparte Que tendrías que comprar o algo Y no Es un accesorio Que es de plástico Que está bastante bien construido En el cual Podemos anclarlo a la pared Sus Bueno aquí le llamamos Es pichis Y sus tornillos Lo anclas a la pared Y a cada lado Le pones el accesorio Que tú quieras Y listo Y son tus dos Accesorios principales Más tu máquina cargando Con su cablecito Y listo Vale Luego el cargador Evidentemente Tiene que venir en la caja Incluye un cargador Para la pistola Su carga es de 0 a 100 Tarda unas 4 horas Algo habitual En estas aspiradoras Por lo que he estado leyendo Y os dejo un esquema Vale como sería Vale por si no sabéis Donde está el pinchito Para cargarlo Que no tiene misterio ninguno Así que bueno Más o menos así A bote pronto Hemos visto Lo que son todos Sus accesorios Que a mí Principalmente Me ha gustado Y me ha sorprendido Absolutamente Todo A primera vista No hay algo Que me haya chocado Si que es verdad Que lo primero Que he notado Es que la Lo que es la pistola principal Pesaba un poco Pesaba No he probado muchas Por no decir ninguna Que esta es la primera Tampoco Cogí una de una vecina Y estuve probándola y tal Pero tampoco sé la calidad Ni los años que tiene eso Ni la batería que tiene Ni nada No pesaba mucho Pero tampoco sé La potencia que tendría En su día No la utilicé La cogí y dije Vale que bonita Tampoco me lleva mucho la atención Y bueno Vamos a hablar de lo que es Su calidad y material Así que bueno Habiendo visto sus accesorios Y los clips que he ido poniendo Me toca hablar un poco De los materiales Evidentemente Tanto la aspiradora Como sus accesorios Tienen un acabado Muy muy top La verdad Sinceramente Si vengo a ciegas Vas a comprarme una Te diría Es una pasada Imaginaros que os compráis Un teléfono de 400€ Que está súper bien de diseño Y encima va bien Esto es lo que me ha pasado Con la aspiradora Está muy bien de diseño Y encima va muy bien Es la primera impresión Que puedo deciros Vale que está muy bien Todo muy bien detallado Está todo muy bien hecho Calidad, materiales Absolutamente todo Es como si nosotros Dijésemos Oye pues Vale venga Vendo mi teléfono Y ahora me voy a dedicar A las aspiradoras Si quiero buscar una aspiradora Que sea buena Con un precio competente Así calidad-precio Que tenga unos buenos materiales Y os puedo decir Que esto no es un móvil feo Por así decirlo Es un móvil que reúne Tanto el diseño Como potencia Como todo Todo lo que se le pueda pedir Una aspiradora Por lo menos que yo la pediría Entonces esto es lo que te va a pasar Con esta aspiradora Que tiene un diseño Muy premium Muy bonito A simple vista se ve Que evidentemente Xiaomi está metido por ahí en medio Porque lo ha hecho muy bien Está muy bien No se ve absolutamente Para nada chinorri En ese sentido No se ve de mala calidad Los plásticos no crujen No, no, está todo muy bien acabado Evidentemente el precio que tiene Pues hace que eso También influya Pero estoy muy contento En ese sentido Por el tema del diseño Porque es una currada tremenda Y lo que más me ha sorprendido Como ya os digo Que es un punto A favor de lo que siempre digo Entre lo mejor y lo peor Fuera parte de la batería Y los materiales De construcción La cantidad de accesorios Que es evidentemente Que trae muchos Los modos de aspirado La pantallita Que le da un plus El tema de limpiarlo Que es muy fácil Como se abre Todo el tema De lo que es El bote Donde se guarda Todo La suciedad El desmontaje Y montaje De los accesorios Incluso la propia pistola La sustitución De lo que es el filtro Y demás Que se suelen construir Evidentemente Si no lo invas nunca Es la guía de instrucciones Que viene muy bien detallada Que es una cosa Que cada vez que vemos Un unboxing Tiramos lo que son Las instrucciones Y decimos Esto no se lo lee nadie Oye pues yo me he leído La de estas Y está muy bien Es que está muy bien Es que está todo muy bien explicado Es que no te puedes perder Es que no puedes decir Oye Se han comido esto Y no lo han puesto No no es que está todo Absolutamente todo Y es una cosa Que parece una tontería Pero habrá 6 millones De unboxing ya Como mínimo Y todo el mundo Deja la guía O sea es que no la ve Y es que aquí Es súper importante Para el tema del mantenimiento El cómo funciona Y demás Está muy bien La verdad Vale sí Vale Vale lo digo Me ha gustado más La guía de instrucciones No fuera cachondeo Está muy bien Echarle un ojo Si tenéis la oportunidad De comprar esta U otra evidentemente Pero echarle un ojo Porque ojito A las guías Como vienen últimamente Lo mejorable Una cosa Que echo de menos Es que como ya os digo Primero tuviera un botón On off Es muy fácil Poder darle al gatillo De la pistola Cuando estás metiéndolo A la bolsita Para guardarla en la caja Muchas veces se te va ¿Por qué? Porque la única forma Que tienes de agarrar Seguramente lo que es la pistola Es por el mango Entonces sin querer presionas No es una cosa Que vaya a derramar líquido No vaya a derramar nada Sino que directamente le das Y bueno A lo mejor si la estás guardando Y hay gente que está durmiendo El haberlo presionado Pues bueno Me hubiera gustado un botoncito ¿Vale? Que le das Apago Enciendo ¿Vale? Más fácil Y listo Así que bueno Lo dejo como una futura Actualización De la T30 A la T40 O la que vayan a sacar Otro punto a mejorar Es sin duda El tener La pistola Más el tubo de fibra de carbono Más el sello principal Vamos Lo que es la aspiradora Al completo Pero en una posición vertical Como os dije antes Algo fundamental Poder dejar de pie La aspiradora Claro Eso influiría a lo mejor En el que el peso Del accesorio principal Del suelo Tendría que pesar El doble que la máquina Para aguantar Lo que es ese capezal Pero no sé Inventar una patita Un patacabra Un algo Para poder dejarlo En un momento dado No tener que estar Apoyándolo en nada Yo por ejemplo Cuando estaba aspirando Tal y cual el cuarto Lo he dejado Apoyado en la cuna Y he pensado Madre mía Aquí viene alguien Empuja la cuna ahora mismo Que tiene dos rueditas Para moverla más fácil Y es que se cae Todo lo que es La pistola principal Y es que Puedes tirar perfectamente Toda la maquinaria Y todos los accesorios Porque Son compatibles Con ellas nada más Después por ejemplo Se cae Y evidentemente No creo que Que dure mucho Y se cae Porque tiene Si son muy buena calidad Pero la pantalla Es lo primero que sufriría Así que No sé Y bueno Eso La pistola principal Que pesa bastante Es entendible Por el tema De la batería Y demás Pero no es un producto ágil A una mano Me quiero referir Te pegas un rato Y cansa Bien El tema del mantenimiento Dentro de la guía Como digo Hay una sección En español Y en más idiomas Se llama mantenimiento Evidentemente Para la redundancia Donde vais a encontrar El uso correcto Y mantenimiento Del producto Es una cosa Que si o si Hay que tener Para que no se destruyan Evidentemente Lo que son los filtros Limpiarlo Como si fuera un acondicionado Igual Vale Que luego después No aspira O piensas Que se le ha acabado La batería O la potencia Y es que tienes que limpiar Como todo Como el ordenador Disipador Etcétera Vale Pues esto es exactamente igual Tiene que ir a un mantenimiento Así que os aconsejo Que volvemos a lo mismo Vayáis a la guía Y veáis como se limpia Bien Precio Y donde comprarlo Como dije al principio De la review Estaba ansioso Por probar La Dream T30 Vacuum Clearer Es un producto Que es caro Es muy caro Y a la vez Es muy premium Evidentemente No es caro y feo Y no es barato Y premium Aquí es No sé como estará El tema de las aspiradoras No me va a dar por buscarlo Pero Está ahí En el tema Lo que es La calidad Y lo que es El diseño Y el precio Está todo como Está todo muy bien A mi parecer Y más con los descuentos Que ojo Insisto No me vais a creer Bueno me da igual Realmente porque No vivo de esto tampoco En el sentido de Nunca pongo publicidad Lo que son los enlaces Ni nada Ni me llevo nunca nada Si no veríais Review cada día Pero Me ha parecido caro Vale Ya entrada Os digo que su precio Es de 460 euros Al cambio Con un descuento Ya en Amazon De 80 euros Marcado con una flechita Aquí en la guía Vale Vais a ver que tiene 459 Y si le aplicamos Lo que son El 80% El 80 euros Pues oye Te sale más barato Evidentemente Pero También tenemos Un 10% de descuento Vale O sea Más o menos Así A bote pronto Se te quedaría En unos 333 euros No sé si es un precio caro Caro me parece 460 euros Evidentemente Pero 333 Pues no lo sé No sé como tampoco Están los rubores de cocina Creo que andan Más o menos A ese precio O los más bonecillos El tema de la rumba Y demás Tampoco sé como va de precio Pero yo creo que está todo Más o menos ahí Entonces Bueno Ahí ya tendréis que vosotros Mirar Si con el cupón de descuento Que te aplican Dentro de Amazon Debajo del precio Más El 10% de descuento Oye Pues se te queda más o menos En En un precio competitivo Para ti Vale En este caso El código se llama DREAMET301 A no ser que me den otro Porque este no funciona Porque me llevan esperando Dos semanas para hacer el vídeo Que lo siento desde aquí Si me estáis viendo Lo pondré En el comentario fijado O lo cambiaré aquí Y no aparecerá este Sino que aparecerá otro Pero bueno El código seguirá haciendo Un código descuento válido Vale Así que no os preocupéis Por lo que salga aquí Si no es este es otro Y lo vais a encontrar Aquí actualizado El día que haga Y suba el vídeo Así que sin problema Así que bueno Un precio bastante Bueno Si se queda en 339 O sea 333 A diferencia de 459 Bien También se puede comprar Por Aliexpress Por un precio De 350 euros A lo mejor 20 euros Más barato que en Amazon Pero Si que es verdad Que si le metes El descuento El 10% Que también es válido Del 20 del 9 Al 31 del 10 Vale Que creo que seguirá Vigente este código No me darán otro nuevo Se nos quedarían 304 En Aliexpress Vale Con envío gratuito Pero Tardando 5 días Y tampoco Sé Como está el tema Del IVA Que han puesto últimamente En Aliexpress Y Las pagos a aduaneros Con correos Es que no tengo ni idea La verdad Así que Yo sinceramente Si tienes la oportunidad De comprar Que sea en Amazon Si o si La verdad Evitaros Tener que comprar en Aliexpress Por lo menos Hasta que la cosa Cambie Así que bueno Yo como os digo No me gano absolutamente nada Es un código de ellos Si no pondría Market T No se que Vale No es un código mío Es un código de ellos Y Amazon Tiene aquí abajo Aplicado también Un código de abajo Que si pulsamos A la hora de meterle El producto en la cesta Pues te hace el descuento Yo aquí no veo nada Sinceramente Me da exactamente igual A mi contenido más barato Salga vosotros Me da igual Así que bueno Hasta aquí mi humilde opinión De un producto Que no había tocado en mi vida Un producto que No os voy a decir Que me ha cambiado la vida No es Como el teléfono Oye Os han inventado una cosa Que puedes llamar a una persona Desde Sevilla África No es revolucionario Vale Pero si que es verdad Que te va a ahorrar mucho Trabajo En el tema De lo que es Tu día a día Vale Si eres de limpiar Evidentemente Vale Estás cansado De no llegar a rincones O las alformidades del coche Es lo que peor he llevado siempre De hecho estaba buscando una Evidentemente no de 300 euros Sino más o menos Que rondaron los 50 70 80 En foros pregunté Y me dijeron que no Que esas aspiradoras No obligan absolutamente para nada Y ahora Tal y como estamos viendo aquí en la foto Si yo le meto Un cepillito Así O sea Que se quede lo que es la pistola Con un cepillito pequeño Pues evidentemente Cuando lo pruebe En las alfombrillas O sea Aspira muchísimo mejor Que las que están En En los sitios de repostaje Vale Las gasolineras No tiene nada que ver Absolutamente nada Ya sabéis que En la gasolina Viene la boquilla Lo que es gorda Sin cabezales Y sin nada Y si algún día Los ha tenido Alguien se los ha amangado Pero aquí tienes para elegir Vale Coges tu accesorio Vas Con los recovecos Por todos lados Y llegas perfectamente Y el coche Se nota Se nota muchísimo Se aspira muy fuerte Y está muy bien Así que bueno Ya os digo Yo pensaba que esto era Otra cosa más Como os decía al principio Como el reloj Oye pues otra cosa más A cargar Cargamos el ebook Cargamos el reloj Cargamos el móvil Cargamos las powerbanks Cargamos la lámpara Cargamos mil millones de cosas Y cuando me la dieron Dije Bueno la voy a probar Porque nunca he probado Una cosa esta Ya luego me hacía ilusión También contarle a mi mujer Como iba Incluso a mi madre Mira me han enviado Un producto y tal Para ver como Esto y lo otro Y nosotros hemos sido Siempre muy tradicional Con el tema de las Escobas Cepillos Plumeros Y tal rollo Un plumero Un atrazolo El plumero A día de hoy Y cuando pruebe esto Vale pues Me ha cambiado Me ha cambiado Sinceramente Yo si Ya os digo Si tuviera la oportunidad De De comprar alguna No he probado otras La verdad Pero si yo fuese Por ejemplo Una tienda Y viese esta La compro La abro Y os enseño Todo lo que os he enseñado No buscaría ninguna más Sinceramente Si me hubieran mandado Otra peor Os hubiera dicho Está bien Pero 300-400 euros Y le falta esto Y esto Y esto La batería Y te dirían millones de cosas Vale Pero Ya os digo Que cuando hago una review Puedo tener libertad A la hora de hacerlo Porque si no Me da igual Coger una aspiradora 300 euros Que unos cascos de 20 euros Que me ha exactamente igual Vale Porque al fin y al cabo Yo tenerla en mi casa Aspiro Y pienso en mi cabeza Que la aspiradora Si Tiene que aspirar así Y ya está ¿Sabes? No pienso en Madre mía Como aspira esto Me ha dejado el suelo Que era negro Y me lo ha dejado blanco No, no, no O sea Es una aspiradora Y ya está No me va a cambiar la vida Así que Yo la recomendaría Al 100% Vale Calidad-Precio está muy bien Y Una vez que Que la tengas en mano Y veas los accesorios Y demás Vas a decir que es una pasada Así que nada Me despido Espero que os haya gustado el vídeo Yo y mi perro Os despecimos Que ya de última Salen casi todas las reviews Ojito que le hago un canal Así que nada Espero que os haya gustado Siento el atraso Si me estáis viendo Por subir el vídeo Vale He tardado mucho Porque tenía muchas cosas que hacer Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Decidme que os parece Si veis un producto Que es necesario para el día a día O si no tenéis O no habéis pensado nunca en tenerlo Y nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima O si no tenéis